No se sabe quien llego, DJ King, mi beso, una de mar, otra hit Me gustas tu y solo tu, contigo el tiempo pasa volando Yo se que tu te pones blue, porque tu sabes que estoy mirando Pasito a pasito mami, me voy acercando, poquito a poquito yo te voy enamorando Pasito a pasito mami, me voy acercando, poquito a poquito yo te voy enamorando Ay amor, me gusta bailar contigo Tú y yo nacimos para bailar Me gustas tu y solo tu, contigo el tiempo pasa volando Yo se que tu te pones blue, porque tu sabes que estoy mirando Pasito a pasito mami, me voy acercando, poquito a poquito yo te voy enamorando Pasito a pasito mami, me voy acercando, poquito a poquito yo te voy enamorando Ay amor, me gusta bailar contigo Tú y yo nacimos para bailar Tú y yo nacimos para bailar Otra y, que rico, bailando cumbia Pasito a pasito mami, me voy acercando, poquito a poquito yo te voy enamorando Pasito a pasito mami, me voy acercando, poquito a poquito yo te voy enamorando Ay amor, me gusta bailar contigo Tú y yo nacimos para bailar Pasito a pasito mami, me voy acercando, poquito a poquito yo te voy enamorando Pasito a pasito mami, me 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 voy enamorando